La capacitación de San Rafael, Alviar y Malargue a los departamentos del sur y las rutas que llegan a los distritos turísticos. La idea es que tengan un conocimiento general, no van a ser informadores turísticos como si fuera la dirección de turismo, pero sí tener un conocimiento general para poder orientar al turista que pregunta cuando para carga combustible. Puesto el buen trato, la concordancia de la información, del trato hacia las personas, el respeto, tratar bien al turista. Bueno, la verdad que en esto hay que felicitar a YPF, hay que felicitar a los propietarios de la estación de servicio S. Nosotros trabajamos del sector público coordinadamente con el sector privado con la intención de que cada turista que llegue acá a San Rafael tenga calidad de información. Una cosa es comentar lo que se puede hacer y otra cosa es informar de lo que se puede hacer. Son grandes diferencias y creo que en esto la estación de servicio S hace historia. S hace historia en el sur mendocino porque yo no conozco otras estaciones de servicio que estén realizando este tipo de capacitación y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo. Pensando en que cada turista que viene acá a San Rafael es un embajador. Es alguien que aquel viene, disfruta del lugar, pero lo comenta. Si uno ve los números y cómo eligen un destino, el boca a boca es fundamental. Qué mejor que cuando desde el momento que llegan a San Rafael cargan nafta para salir a recorrerlo o están llegando y dicen mañana tenemos que salir a hacer tantos recorridos, desde ya que cuente con la calidad de servicio que tiene esta estación, que tiene YPF, pero sobre todo que el turista tenga información precisa de todos los lugares que puede recorrer y todo lo que puede hacer en este destino que es San Rafael. Aquellos que hemos podido disfrutar del servicio de la estación S sabemos que la calidad de servicio es excelente. Y que hagan hincapié en esto, en que el turista es alguien que hay que tratarlo bien, es alguien que tiene que recomendarlo para que vuelvan sus amigos, es fundamental. Así que estamos muy contentos en poder participar, en poder acompañar a esta iniciativa privada en lo que es la venta de un destino, en lo que es la información del destino.